Yo, como están bebés, sean todos bienvenidos, si como pueden leer, yo creo que ya muchos de ustedes ya lo saben, se ha anunciado, bueno TPSI ha anunciado la Players Cup número 2 Me resulta gracioso porque dentro de mi grupo más cercano habíamos bromeado con esta idea de que probablemente estaríamos jugando una segunda parte de la Players Cup a fin de año Y así fue, bueno bebés, que decir, muchos pensamos que la primera Players Cup iba a ser como el último y el único torneo más importante que íbamos a tener Dada la situación en donde nos encontramos, en pandemia y sin circuito oficial hasta nuevo aviso De hecho el primer Players Cup fue en fechas similares a lo que iba, bueno, fue en las mismas fechas del mundial y la idea era sustituir al mundial Y ya tenemos segunda parte, bueno, no hay mucho que decir, anunciando esta noticia, ya se pueden inscribir al torneo clasificatorio a esta Players Cup En la misma tónica de la primera, igual tuvimos un clasificatorio, así que vamos a echar un vistazo bebés Como pueden ver, va de septiembre a diciembre, en septiembre es el clasificatorio, en noviembre ya la Players Cup como tal, la primera fase Y ya las fases finales, con el respectivo top 4 de cada región, se enfrentan en diciembre Aclaro igual, en opinión personal, creo que obviamente la Players Cup 2 viene a como a rellenar este fin de año, ¿no? Porque en cuanto al oficial no teníamos nada más Hay muchas propuestas interesantes en cuanto a torneos no oficiales como el circuito de Galar Pero claro, en cuanto al oficial no teníamos nada Y bueno, también viene a confirmar una vez más Y que era bastante obvio la verdad, que no vamos a tener torneos presenciales al menos este año, ¿eh? Y nada, la noticia nos sigue recordando Tener una cuenta en Pokémon.com, ¿no? En Play Pokémon, para tener tu ID, tu número de entrenador Y muy importante, tenerlo linkeado con tu cuenta de Nintendo La cuenta de Nintendo puede ser gringa, lo que sea Yo de hecho igual lo tengo gringo Pero muy importante, que en la cuenta de Pokémon pongan realmente de donde son, ¿eh? Para no tener problemas Listo Ahora vamos a ver un poco el formato del torneo Es que no ha cambiado mucho Es decir, siguen siendo, al menos en vídeo No, en realidad también en cartones Pero bueno, en videojuego sigue siendo el top 4 de cada región Creo que Oceanía aumentó Parece que eran 2 o 3 en Oceanía Bueno, en esta oportunidad es top 4 también de Oceanía Y los premios sigue siendo un viaje todo pagado Un próximo International Challenge En cuanto volvamos de pandemia y vuelva al circuito Pero, me parece Si bien no mal recuerdo que el primer Player's Cup solo lo le dio al ganador Aquí esta vez Se lo da al top 4 Aquí dice claramente Top 4 in the Global Finals Recibe el Travel Awards Así que, más opciones de ganar premios, bebés Espero esto motive a muchos Yo de hecho ya me inscribí Pero voy a darle los pasos aquí en vivo Para que veamos Cómo inscribirse Vamos a... Bueno, y también les voy a hablar de otro Condoro Que se mandó a TPCI Vamos a Estadio Combate Vamos a Torneos en Línea Y buscamos participar en un torneo oficial Bueno, yo ya me anoté De hecho grabé un... Grabé haciéndolo Pero me salió mal el audio Ahora lo estoy configurando Porque estoy con cascos nuevos Bueno, yo ya me inscribí Pero... Tienen que buscar el torneo Sale como... Claro, dice Copa Jugadores Que es la traducción en español de Player's Cup Copa Jugadores Y... ¿Cuál es lo raro que hace? Bueno... La primera información salió en Pokémon Home Ahí se anunció la Player's Cup número 2 Pero ¿Qué es lo que pasa? Que leyendo el reglamento Es el reglamento de serie 6 Pero tú cuando te inscribes El reglamento aquí es de serie 5 ¿Entonces a quién le creemos? ¿A la consola? Que... Ojo que ya no inscribimos Dice claramente Copa de Jugadores Pokémon 2 Series 5 ¿O le creemos a Pokémon Home Que dice que es serie 6? Bueno, yo voy a preparar Equipos de los dos Y voy a intentar entrar con una de serie 5 Si entra... Es porque me lo permite No, pero hablando en serio Ojalá TPCI... Aclare eso, eh No me sorprende Te puse Y siempre se manda un cóndor En lo que sea Esto no faltaba Pero bueno Falta confirmar O sea Al parecer es serie 6 Tiene que ser serie 6 Porque aparte No hay donde entrenar serie 5 Al menos aquí en consola Pero es raro Que te inscribas al torneo Y el reglamento es de serie 5 WTF Ok ¿Me ves? Con esto ya me despido Obviamente Vamos a streamear Este torneo clasificatorio Por Twitch Yo de hecho El de la primera Players Cup Lo streameé por YouTube Están todas mis peleas allí Así que vamos a hacer lo mismo Eso de vez Cuídense mucho Preparan ese equipo Y recuerden dejarlo en 1650 Y yo creo que este torneo Va a jugar mucho menos gente Que el primero Así que 1650 No se quemen la cabeza Pónganse Pónganse serio Ya cuando jugo en la Players Cup Así que nada de vez Nos vemos Cuídense mucho Gracias por apoyarme en Twitch Y acá en YouTube Estoy muy motivado acá subiendo De hecho estoy grabando de día Pocas veces grabo de día Así que nada Cuídense mucho Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video